Están ustedes una vez más en Contacto TV. La bienvenida para todos los televidentes que no se pierden nuestro magazine. Soy Sergio Rincón, con la grata compañía de Marcela García, les presentaremos los hechos más importantes de nuestra comunidad. Bienvenida Marcela a Contacto TV. Sergio, muchas gracias. Es un placer para mí estar nuevamente aquí trayéndole a todos los latinos un rato de total diversión en este verano 2008. Nos encontramos en este programa desde Regents Park, lugar donde está ubicado el zoológico de la ciudad, aparte de unos jardines de rosas espectaculares. Y desde aquí vamos con nuestros titulares. En Contacto TV. Nacida en Inglaterra y de origen colombiano, la cantante Stephanie Santiago prepara su primer trabajo discográfico con un toque latino. Ser joven en Londres se convierte cada mes en una auténtica fiesta. Los adolescentes menores de 21 años escogieron la fiesta Toma Toma para celebrar a ritmo de reggaetón, R&B y electrónica sus encuentros. Los campeones mundiales de la quebradita realizaron una gira por lombres, demostrando por qué ese baile regional mexicano cada día tiene más seguidores en América del Norte. A ritmo de vallenato se realizó la fiesta paisa en las nuevas instalaciones de la discoteca Cachondeando, en los altos de la estación Manor House. Victoria Navas de Navas Legal Consultancy nos habla de los cambios que tendrá la legislación española sobre los descendientes ibéricos. Raúl Cardoso y Ana Sarmiento, oriundos de México, Distrito Federal, son los campeones nacionales de quebradita. Ellos estuvieron de gira por Europa y en una de sus presentaciones en Londres, nuestra cámara logró captar lo mejor de este baile mexicano. Y una entrevista con estos magníficos bailarines, personajes en Contacto TV. Pues el baile de la quebradita como es tradición desde hace muchos años, tendrá yo creo que como 15, 16 años que nació este baile. Y precisamente una de las cosas típicas de este baile es la cadencia con la que se baila, el baile muy pegado, entrepiernado, con quiebres hacia el piso y acrobacia aérea, un poquito más peligrosa ya. Pues el nombre de la quebradita salió desde hace muchos años, precisamente a raíz de que surgieron varios nombres por el estilo que venía saliendo, que era el baile de caballito, el baile de brinquito y últimamente le llamaron baile de la quebradita precisamente porque cada quiebre que se hacía o cada vez que se agachaba la chica parecía que se iba a romper. Entonces de ahí le llamaron quebradita y actualmente por tanta acrobacia más se le puso el nombre de quebradita. Pues la quebradita, hay muchos lugares donde dicen que nació desde Los Ángeles, desde Sinaloa, desde Guadalajara. La idea es que no lo sabemos todavía, pero donde más se baila este baile es en Guadalajara y en el Distrito Federal. Si no una pareja no está bien acoplada no se puede hacer un buen baile y uno tiene que tener la confianza en él para que podamos hacer bien las acrobacias. Hace dos años, año y medio más o menos, me fracturé la muñeca en un ensayo. Nosotros tenemos un evento que se llama Primer Encontronazo Internacional, Así se Baila Banda, donde precisamente los dos géneros más importantes en México que es la cumbia norteña o tejana y la quebradita se dan lugar en ese evento. Hace dos meses tuvimos precisamente a Los Campeones, donde viene a nivel nacional e internacional. Y nosotros por ser organizadores damos un show y aparte somos parte del jurado. Pues yo hace mucho tiempo me dediqué a lo que fue la acrobacia en gimnasia y la quebradita hace 13, 14 años. Y ella practicaba mucho lo que es el jazz, el contemporáneo y de chica la gimnasia. Es de ahí que se hizo un buen complemento para este ritmo. Un saludo para todos los latinos, los paisanos y demás, que les guste esta música mexicana llamada Quebradita, la balada romántica. Saludos desde Londres. Saludos desde la compañía Cardoso. ¿Te has preguntado dónde puedes encontrar los sabores de tu tierra? Carnicería Las Américas los tiene para usted. Comidas rápidas, bebidas heladas y además carnes frescas. Y si deseas enviar dinero a tu país de origen en el mismo lugar, Giro Las Américas con la mejor tasa de cambio. Y para tu entretenimiento, tenemos películas y DVDs musicales. Todo esto en un solo lugar. Carnicería Las Américas en Brixton. La mejor rumba del fin de semana se vive en la pollera colorá. Salsa, merengue, vallenato, reggaetón. Con los mejores DJs de Londres. La pollera colorá en Londo Bridge. Llegó una nueva rumba para los menores de edad. Se trata de la fiesta Toma Toma, organizada por el DJ Lolo el pasado sábado 2 de agosto en Tropecana Discotec. Allí, los pequeños demostraron que no solo los adultos son expertos bailarines. Eventos en Contacto TV. Ser joven en Londres se convierte cada mes en una auténtica fiesta. Los encuentros, las charlas, los bailes y la buena música se multiplican en Toma Toma. Esta rumba solo para menores de 21 años es el escenario elegido para celebrar en la capital británica de una fiesta dedicada a los adolescentes. La rumba en sí, Toma Toma, no ha nacido hace poco. Yo he estado haciendo estas cosas pues ya hace ya más de unos años ya. Yo he tenido nombres, Dale Reggaetón, al comienzo tuve una que me fue muy malo, Reyes, pero hay tantos nombres como saben en el mundo. Pero no sé, cuando yo escuché Toma Toma, bueno yo dije Toma, no sé memes o no. Y ese sí me gustó. En una fiesta especial para la juventud no podía faltar la música. Por eso los organizadores de Toma Toma pinchan géneros como el reggaetón, R&B, Funky House, Hip Hop y todo el andamiaje urbano que pone a la rumba una nota rebelde con sus letras y melodías. Se puede escuchar Bachman, Hip Hop, R&B, hasta una cumbia, se puede escuchar un merengue. Hoy estaba capaz de poner un Vicente Fernández Wish. Pero también hay espacio para la salsa y el merengue y los sonidos electrónicos. La velada finaliza con DJ Lolo. Que tras los platos pone el punto y final a esta jornada que concluye a las 9 pm. La rumba Toma Toma se puede encontrar aquí en Tropicana, aquí mismo, acá, West Green Road, por Seven Sisters. Si usted no la ha escuchado antes, no, es que usted la tiene que haber escuchado. Tropicana, Toma Toma, lo nuevo que hay, cada mes, cada mes aquí en Tropicana, cada mes. La próxima fiesta de Toma 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 será en el mes de septiembre en la discoteca Tropicana. Y usted podrá ver las fotos en la página web en contactomundo.com.